Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Call of Duty Infinite Warfare anuncia su primer DLC para enero En concreto el próximo 31 de enero llegará este DLC denominado Sabotaje Y es que añadirá mapas y un nuevo modo de zombies Cuatro nuevos mapas para la vertiente multijugador, lo de siempre vamos básicamente En este caso los nombres son Noir, Reina y Sanse, Neon y Dominion Este último inspirado en el escenario afgano que incluía Call of Duty Modern Warfare 2 No obstante el DLC también ofrecerá un nuevo modo de zombies titulado Rape in the Red Books En esta nueva experiencia contra los muertos vivientes será ajena a zombies en Spaceland Se ambientará en un campamento en el que las hogueras no serán el máximo peligro Llevaremos a los jugadores a un campamento de verano de los años 90 surgido de las películas de terror de la década Así que ya sabéis, nuevo DLC a la vista Como siempre informando de la última, like y favoritos Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!